Música Nos invitamos a la actividad Pharma Emprende, una rueda de inversionistas que se estará realizando este 22 de noviembre en la Facultad de Farmacia. Hola, yo soy María Fernanda Chacón y soy estudiante de farmacia. Mi nombre es Priscila Paniagua y también soy estudiante de farmacia. Nosotros somos estudiantes del curso de gestión de la innovación y venimos primeramente a agradecerles por el apoyo que nos brindaron en el Export Pymes y Festival de Food Trucks que se llevó a cabo el pasado mes y gracias a los fondos recaudados durante el festival nos es posible realizar una rueda de inversionistas. El evento se llama Pharma Emprende y va a realizarse en la Facultad de Farmacia. El evento será el miércoles 22 de noviembre de 12 de mediodía a 1 de la tarde. Acá presentaremos nuestros productos innovadores, entre ellos están un desodorante que disminuye el crecimiento del vello axilar, una crema corporal cicatrizante, un corrector de ojeras, un producto que controla el frizz del cabello y unas pastillas que ayudan a controlar el colesterol. Los esperamos el próximo miércoles en horario de 12 de mediodía a 1 de la tarde. Gracias. Música